Hola amigos de Americana Truquín, feliz domingo, hoy es 17 de febrero del 2019, vamos a ir a ver, a reencontrarnos con Capileiton, el de la aviación, Capileiton desde Medellín, Colombia, viene aquí a la ciudad de Edinburgh, Texas, ahorita nos vamos a encontrar con él, esperemos saludarlo y a ver si lo contactamos para saludarlo y para tomarle video, ahí por si quieren suscribirse a su canal, se llama Capileiton, ahí en YouTube, a la gente que le guste la aviación, les recomiendo mucho el canal de él, bueno amigos, cuídense mucho y pues aquí vamos a seguirle, a ver si podemos ver a Capileiton, saludos. Hola amigos de Americana Truquín, aquí ya llegamos con Capileiton, ahorita lo vamos a ver, allá está de qué lado, para entregarle el obsequio. Y pues estamos bien contentos porque él viene desde Colombia, él es ya de Medellín y es un orgullo tenerlo aquí y ahorita nos vamos a tomar foto con él. Bueno amigos, saludos. Gracias. 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 Un saludo para todos mis amigos de Americano Truquín, Dios bendiga. Aquí estoy con Capileiton. A pasar la buena. Un saludo para todos. Aquí Capilayton desde Medellín, Colombia Bendiciones para todos Bye Hola amigos Les saluda su amigo Americano Trucking Les comento que ya vimos a Capilayton Ya nos tomamos una foto con él Le entregamos el avión que le hice yo El 727 de Aeroméxico Este Me dijo que lo iba a enseñar en su canal de Youtube De Capilayton para que se hacen la vuelta para allá Para el canal de él Este Ahí va a subir un video especial De su viaje Aquí a Edimort, Texas En la conferencia que hubo de pilotos de aviación Y este Y bien contento Que bueno que lo vimos Y lo saludamos Este Bien contento Desde Medellín vino hasta acá Este Bueno amigos Aquí termina mi video Un saludo para todos ustedes Este Cuídense mucho Y este Nos vemos a la próxima Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video